Comienza el 2023 y comienzan nuevas vidas. En este caso, en esta explotación ovina de Yueca, donde casualmente Alberto, nuestro veterinario, estaba para otros asuntos. Y decimos, casualmente, porque los partos ovinos no suelen necesitar asistencia veterinaria. La asistencia veterinaria casi no se da, porque el ganadero es el que, si la oveja tiene problemas, es el que la atiende. En caso de que no la pueda sacar, pues vamos y hacemos una cesárea, pero vamos, se hacen muy pocas cesáreas, porque normalmente las ovejas, quitado el primer parto que suelen tener algún problema, esta oveja ya es un poco mayor, ya ha parido varias veces, no suele haber muchos problemas. Y si hay problemas, pues es el propio ganadero el que los atiende. Ya ha salido uno y el pastor, dueño de esta explotación, ya le ha bautizado. Se llama 23, como el nuevo año que acabamos de inaugurar. ¿Habrá otro? En un principio que parecía que no tenía mucha tripa, pero en efecto a los dos o tres minutos ha aparecido el segundo cordero blanco, sin ningún problema, ya que tenía ya el camino hecho, ha salido enseguida y los corderos están muy bien. Ya los ha atendido su madre, no hemos tenido que hacer nada, ya los ha chupado y en cosas de 10-15 minutos se pondrán de pie y empezaron a mamar. ¿Las ovejas suelen tener partos dobles? Ahora sí, porque la genética hemos avanzado bastante, entonces lo que interesa al ganadero es que paran dobles. ¿Cuánto tardan en ponerse de pie desde que nacen? En cosas de 10-15 minutos se pondrán de pie y empezaron a mamar. 23, con hambre ha salido. A este segundo cordero también le han bautizado. Se llama Max. ¿El motivo? Otra bonita historia. Brindamos por un 2023 lleno de partos o lo que es lo mismo, lleno de vida.